Dejar iniciado para el nuevo gobierno un plan para limpiar los ríos contaminados que hay en todos lados, me preocupa también mucho la situación de Tlaxcala, porque hay muchas enfermedades que tienen que ver, está demostrado, con la contaminación del agua y tenemos que seguir avanzando para atender estos problemas que se dejaron durante mucho tiempo.